Mi nombre es Alan, Andrés Quiño González Bueno, las cosas que me gusta Fumar, andar en skate, tatuaje En este momento estoy trabajando Trabajo en el 14, ahí, garzón Eso me ha ido bien, no estoy estudiando por ahora Pienso estudiar Y ahora voy a juntarme con un amigo Ahí a carretear un poco tempranito Algo así